La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos entregó un sistema de paneles solares para seis acueductos de los corregimientos de El Hormiguero y Navarro. Las obras que permiten generar energía a pequeña escala mediante la transformación directa de la radiación solar en electricidad se convierten en los primeros proyectos de energía fotovoltaica para acueductos comunitarios del departamento del Valle del Cauca. Y continuaremos entonces desde la administración impulsando este tipo de proyectos de innovación hacia la transformación energética que contribuyan a la sostenibilidad, todo digamos dentro de nuestro gran pacto que tenemos que es nuestro plan de desarrollo Cali Unida por la Vida. Según los habitantes de la vereda Cascajal, con los paneles solares del acueducto se ha logrado reducir el consumo de energía que se requiere para la extracción del agua por bombeo, lo que se ha traducido en menores costos de operación y tarifa de este servicio para la comunidad. Estamos agradecidos por esto, por ayudarnos a que tengamos una mejor agua que sea sostenible porque ya vamos a tener una energía menos costosa, los residuos van a salir muy baratos. Asimismo, con estos sistemas fotovoltaicos, acueductos como el de la vereda El Estero en el corregimiento de El Hormiguero podrán bombear agua las 24 horas del día garantizando la continuidad del servicio de agua potable. Que anteriormente nosotros le ofrecíamos a la comunidad de 5 de la mañana a 8 de la noche el servicio, ¿por qué? Porque el consumo era muy alto, pero en este momento le estamos entregando las 24 horas de servicio a la comunidad. Con este tipo de proyectos, la Administración Distrital de Santiago de Cali ratifica su compromiso en garantizar un suministro sostenible, confiable y continuo del servicio de agua potable en la zona rural de la ciudad.